El día de hoy decidí grabar un poco del proceso del video para dar un poco de contexto de este dibujo y más o menos como lo estoy haciendo. Para el dibujo del día de hoy quiero experimentar con una técnica diferente. Sígueme en arroba y ver naturaleza y dibujos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video